Es que hasta ese relámpago me ha dado un poquito tilín Nació mientras jugaban a la Mega Drive Y creció alimentándose de juegos Es Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Hola amigos de YouTube, es Zorman El Gamer Estamos en un nuevo video sobre el grupo Para que mi especial posiblemente sea mi video favorito Y vamos a jugar un juego terrífico Un videojuego De una nuestra Pero que salía será una monja salida del gobierno Que nos va a matar Y sal, no me hace nada de lo imposible ¿Estáis listos para pasarte el miedo midal? Vamos allá Vale, empieza el juego Esto es como un VHS No un masacre Para los mejores resultados Regla número uno Juega solo en la oscuridad Vale Juega como si tu vida actualmente estuviera en juego Vale Juega no más de una vez por día Va a ser complicado Cuatro Ten cuidado con los eventos Buena suerte Tus amigos Son un combo de Mascotas ¿Qué? No he entendido ese final Pues vamos a darle un poquito de Oscuridad al asunto Por favor ajuste el tren Vale Perfecto Vale Vale ya está mucho más oscuro Todo está mucho más oscuro El audio está bien Voy a bajar un poquito el volumen Pero que tampoco demasiado Uy, 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 uy Uy que la tormenta suena muy alta Vale, más o menos yo creo que con este volumen está bien Está todo bien Es que bajé bla, bla, bla Play intro Vamos a empezar el juego Tengo mucho miedo Siempre me han dado mucho miedo a las monjas He estado en demasiados En demasiados colegios de curas Como para no darme miedo Vale, estoy dándome un baño Todo relajante Vale, todo empieza bien Todo empieza bien Venga, perfecto Pues nada Muy ochentero todo, eh Bueno, simplemente el filtro VHS Que se está poniendo cada vez más de moda Perfecto Pues qué hago Qué tengo que hacer Total no Eh, eh Ah, vale Espérate, que ha sonado algo que no me ha gustado ¿Cómo que? Estos controles son muy Eh Estos controles son muy raros No sé lo que estoy haciendo Ahora, ahora me deja salirme Ya, que tengo los dedos arrugados Los dedos de los pies Vale, vamos a ver Vamos a abrir esto Cerramos Todo, mucha calma Venga No se ve un huevo hueval Pero no pasa absolutamente nada Vale Aquí hay una lucecita que En ese... Ah, hay un Pues no se lee nada, tío Vosotros leís algo Querido Mr. McDonnell Yo espero que esta carta Te encu... Eh ¿Qué ha pasado? Eh, eh ¿Dónde estoy? Vale, estoy recortando Pero no me ha dado tiempo a leer nada Vale No lo he quitado yo Es aquí raro solo Vale, estoy en un coche La carretera está cerrada Muy bien Puedo, puedo correr Eso es bueno Eso es bueno Puedo saltar Puedo ir a casa Quiero ir a casa No, no me puedo ir a casa PSX Filtro de Playstation Qué épico Vale Vale, el VHS está bien Pero... A ver si... No, aquí así se ve mil veces peor Aquí hay algo que está brillando Ah, es el motor Que se me ha estropeado el motor Espérate Todo lo que brilla Es algo Ah, no Es una carta La misma carta Que no se lee Que tengo que ir a un sitio No sé a dónde Ah, vale Que puedo saltar Yo aquí media hora Vale Puedo saltar la valla Vale Es que a veces no queda claro Lo que puede saltar Y lo que no Ok Vale Tengo miedo Llueve mucho Me voy a coger un gran resfriado Pero no pasa nada Nos concentramos Nos concentramos porque Se vive el presente No el futuro Muy bien Seguimos pasando por las montañas Sigue agotando la estamina Lo que no sé si la estamina se recupera Ah, si la estamina de hecho Se recupera rápidamente Pero empieza a haber un pelín de tensión Porque estamos andando mucho Y no aparece absolutamente nada Es un algo Eran Eran mis pasos Creo Vale Normalmente Para jugar estos juegos Por eso a lo mejor Grito mucho O a lo mejor Hablo muy alto Para jugar estos juegos Me pongo la música A tope Porque si no No es lo mismo Ah, mi músico favorito MXXXN Perfecto Suelo ponerme el audio al máximo Y eso a veces Cuando hay algún cambio de audio O cuando hay algún grito Hace que me den Tres infartos seguidos Pero bueno No pasa absolutamente nada El corazón está para eso Para que sufra Por lo menos sé Y esto es algo positivo Que mientras estén los créditos No va a pasar nada raro Vale Hemos encontrado un coche Está cerrado Y no veo a nadie alrededor Eso es que aquí hay alguien Que también se ha quedado Aquí parado Y que posiblemente tenga problemas Como los voy a tener yo Llamadme loco O llamadme adivino Pero creo que Más temprano que tarde Voy a tener muchos problemas Eh, eh, eh Ahí veo a alguien Ahí veo Eh, 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 eh La habéis visto, ¿verdad? Ahí había alguien ¿Quién? ¿O qué? No lo sé Una silla de ruedas Vale Una solitaria silla de ruedas Y un Una cruz de madera Definitivamente mañana me voy a resfriar No sabéis cuánto tiempo llevo caminando Bajo la lluvia ¡Ojo! Que he encontrado algo Y no me he dado ni cuenta Tanto andar, tanto andar Y de repente estoy en En un Súper edificio Me parece que no sé si en Ahí ya empieza a haber cosas extrañas Tanto tiempo andando Ya no sé ni Ni lo que veo Eh No sé si la entrada está Por aquí atrás O Tengo que ir por delante Pero aquí hay algo que brilla Abriendo Vale, por fin Por fin Me puedo resguardar De la lluvia Vale Pues ahora todo tiene que salir bien Ahora todo lo que pueda ocurrir Tiene que ser positivo Vale Una hermosa habitación ¡Ay, Dios! Vale, calma, calma Se puede guardar partida Yo quiero guardar partida No, no ¡Ay, Dios! Quiero bajar el volumen Me estoy poniendo nervioso Con el volumen tan alto Va a pasar cualquier cosa Y voy a Y voy a volverme loco ¡Ay, Dios! Una puerta de madera Perfecto ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien un mechero! Ahora puedo ver En la oscuridad Vale Mira que me puedo esconder No me gusta que me pueda esconder No me gusta No me gusta Hubiera preferido no poderme esconder Me pone muy nervioso A esconderme en los sitios Cuando alguien me persigue ¡Uy! ¡Qué bien! Para ver la tele Pero no tenemos ninguna cinta Necesitamos encontrar Alguna cinta en algún sitio ¿Aquí habrá una cinta? No ¿Y por aquí? No No hay suerte Es que hasta Hasta ese relámpago Me ha dado Me ha dado un poquito Tilín Puedo cambiar ¿Por qué? No No me gusta Coge Pero coge la linterna A ver ¿Por qué no me deja Ahora ponerme la linterna? Vale Voy cambiando de objeto Si cojo esto ¿Puedo cambiar de objeto? Vale 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 Puedo cambiar de objeto A mi gusto Tengo Vale De hecho Tengo Posibilidad De tener hasta tres objetos Luz Like Vale Si pasa por aquí Será con la tabla de madera Ahí está Puedo pasar ya Perfecto Con mucho cuidado Vale 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 Bien Primer puzzle Entre comillas Lo hemos solucionado Amparita ¿Esto qué es? Es una roca ¿Puedo tirar una roca? La puerta tiene Una ventana de cristal Perfecto Vale Mucha inspiración De Silent Hill Ok Ok Mackey Es que Me estoy poniendo un poco De nervio De verdad Solamente O sea Cualquier detalle Cualquier ruidito Lo tengo todo tan alto En los cascos Que me está entrando Es que no me gusta Que no haya música El mapa No me entero de nada Una pintura Una pintura religiosa La puerta de metal Tiene que haber algo Diferente detrás de aquí Ahora hay dos caminos Prefiero subir Subir inconscientemente Subes hacia el cielo Y bajar Bajas hacia el infierno ¿Esto qué es? Esta habitación es muy extraña Pues vamos a bajar No me gusta bajar ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿Pero de dónde ha salido eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué me estás contando? ¡Tirame la piedra! ¿Se habrá ido? Vale 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 ¿Dónde está la monja? ¡Ahí! ¡Corre! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Y la Virgen! ¡María! Pero es que no tiene sentido Estoy otra vez En las mismas habitaciones Del principio He dado una vuelta Un poco extraña A ver Vamos a volver No quiero volver a ver a la monja ¿Puedo subir más? Vale Por aquí no he ido No Esto está cerrado Vale Tranquilidad ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? No me está gustando este juego Me estoy poniendo ya de los nervios Y ni siquiera ha salido Un efecto de sonido Llega a salir un efecto de sonido Cuando ha salido de la monja Y me hubiera explotado La cabeza del tirón Automáticamente ¿Y la roca? No tengo la roca Es que por aquí A la derecha está ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Contra! ¿Qué ha sido eso? ¡Machaba! ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡La cámara! ¡Ahora! Se me ha caído la cámara Y todo, esto no me ha gustado No me ha gustado, me ha dado mucho miedo Pero que hay que hacer, no he entendido el juego No he entendido el juego Madre de Dios Madre de Dios, vaya primer contacto con el juego No hemos podido hacer absolutamente nada Pero este es el juego, ya todos los créditos Tanta gente ha trabajado Madre de Dios Madre de Dios que por poco me da un infarto Gente, lo vamos a dejar aquí Porque el video se ha alargado mucho Pero si queréis otro contacto Una segunda parte ya jugando Más minuciosamente Aprendiendo lo que tenemos que hacer Y siendo más estratégicos En ese orfanato Porque parece un orfanato religioso Algo así Escribirle en los comentarios Lo pensamos Mi corazón estará en juego Pero lo pensamos Y ya jugamos La segunda partida la jugamos bien Ya sabiendo lo que hay que hacer Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente de Selman World Saludos niños Y hasta la próxima Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook Solman Bios 41 30 30 Gracias por ver el video.